¿Qué es el presidente del partido? ¿Qué es el presidente del partido? ¿Qué es el presidente del partido? En las elecciones del Estado de México hubo la alianza con el PANAL, en Coahuila hubo alianza con el PANAL, así que es algo que se está llevando a cabo. Las cuestiones que tenemos que explorar y que seguramente las explorará y las decidiremos en su momento en el partido, me parece que ya hemos, como les he dicho, tenido alianzas en varios estados de la república, las cosas han salido bien, así que todo parece indicado para que estas alianzas continúen tanto con el PANAL como con el Partido Verde. ¿El magisterio es un factor determinante en los resultados electorales de 2012, diputado? No sabemos, no sabemos cómo vayan a estar las elecciones del 2012. Yo espero que las elecciones evidentemente las ganemos nosotros. Es un mejor deseo que tengo yo para todos los pristas y para mi partido y espero que tengamos la oportunidad de ganarlas con los márgenes con los que estamos ganando ahora en estas últimas. Gracias. 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 Gracias.